Estamos muy indignados, nos sentimos ofendidos, humillados como bolivianos. No vamos a aceptar sus resoluciones donde se habla de convocar a una comisión, a una comisión constitucional para ver el tema de Santa Cruz con el Estado boliviano. Santa Cruz es de todos los bolivianos, todos somos bolivianos, porque lo que nos están planteando es separatismo. La ultraderecha boliviana nos está planteando eso, y los bolivianos no vamos a aceptar eso. Más bien los bolivianos debemos exigir de expulsar a estos hijos de los croatas de nuestro país, porque son los que han venido a hacer daño y a dividirnos. Y hoy, otra vez, quieren dividirnos. Es más, hoy se atreven a ordenar desde Santa Cruz, dándonos un plazo de 72 horas, a los comités cívicos políticos de la derecha a sumarse a su medida. ¿Qué les pasa? No somos sus pongos, no somos sus lacayos, y no vamos a aceptar, reitero. Más bien ellos tienen 72 horas para abandonar Bolivia, por tratar de separarnos, por tratar de dividirnos entre bolivianos y hacernos confrontar entre hermanos bolivianos.